a los X-Men de Fox, algunos por lo menos, y por eso va a salir este Quicksilver. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Frikis del carajo! Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV. Y en este día intenso para la humanidad tenemos ración de freaky news porque están pasando muchas cosas muy interesantes en materia de cine. Tenemos unas cositas de Marvel que es para que se te huele la cabeza, pero antes de arrancar de lleno con toda la data suculenta tenemos un mensajito de nuestros patrocinadores. El video de hoy está auspiciado por los cracks de Wondershare con su programa Uniconverter, un programita épico que yo mismo estoy usando porque no solo hace su trabajo, sino que lo hace de la forma más simple. ¿Pero para qué sirve Uniconverter? Bueno, como su nombre indica, es un programa para convertir archivos. El chiste es que no solo puede hacerlo a más de mil formatos, sino que lo hace 30 veces más rápido que otros sin por eso perder calidad en la imagen. Así que podés descargar, comprimir, editar, grabar en DVD, transferir, agregar la metadata, etcétera, etcétera. Es un programa multipropósito. Otro detalle genial es el editor de video porque cada archivo que transformes a otro formato vas a poder editarlo antes. Así que si no solo necesitas transformarlo, sino que necesitas solo una parte en especial, vas a poder recortarla en segundos. Yo personalmente lo que más uso es la herramienta para descargar videos de YouTube y otras plataformas que es súper útil y rápido y la de captura de pantalla. Aunque sé que para los reyes de los memes lo más útil va a ser la herramienta para crear GIFs. Así que ya sabés, te dejo el link en la descripción para que descargues Uniconverter de Wondershare y no te olvides por favor de contarme si te fue útil. Y arrancamos felicitando porque estamos de doble cumpleaños. Primero el señor Morgan Freeman está cumpliendo años, un crack del cine. Y también el señor Tom Holland está cumpliendo años. Así que feliz cumpleaños para los dos, dos cracks. Se confirma que el señor James Cameron ya está en Nueva Zelanda para comenzar no la segunda parte del rodaje de la secuela de Avatar sino que para empezar la cuarentena supervisada por el gobierno de 14 días para ahí sí, luego recién seguir trabajando en la película. En el día de ayer subí un videíto por todo lo que pasó con Anonymous que les dejo por aquí arriba por si no lo vieron. Intenso video, toda la data que sale ahí. Es la data que filtró Anonymous. Así que algunos piensan que lo que dije en el video de ayer es mi opinión o algo por el estilo o conjeturas. No, no, no. Es la información que salió y nada más. En esas listas que lanzó Anonymous aparecieron algunos nombres de actores y otros famosos y también pasó algo muy interesante que es que salieron un montón de nombres en esas listas que eran parecidos a otros que no eran. Como por ejemplo, sale Michael Jackson en la lista. No, no tiene nada que ver. ¿Pero qué son estas listas? Estas listas que tienen conexión con gente turbia, básicamente. Entonces, cuando se encuentran con Michael Jackson, la gente pensaba, no, Michael Jackson está... No, era otro Michael Jackson. Y por otro lado, había un Chris Evans, o sea, el Capitán América, y la gente enloqueció. Bueno, tampoco era el Capitán América. Pero mucho más interesante es lo que sucedió luego porque empezaron a salir algunos nombres en unas listas en Twitter y uno de ellos era Will Smith conectado a la turbiedad máxima de la humanidad. Cuando vi esa imagen en un tuit, mi corazón se partió. Lo sufrí por un momento hasta que dije, a ver, busqué un poquito y... No, señoras, señores, eso ni siquiera salía en la lista como otra persona con el mismo nombre. No, era completamente falso. Hay un montón de estas listas con nombres cualquiera. Quizás aparezco yo, apareces vos, aparece tu abuela. No. Todos los que están en las listas son los que veas confirmados por un montón de lugares en las últimas horas. Todos los otros que de golpe te lo encontrás y dices, ah, este fue... No, ese no. Buenísimas noticias para las producciones congeladas porque Inglaterra acaba de lanzar una guía para poder volver a rodar. Así que si se cumplen con todos estos puntos que salen en la lista, se puede volver a trabajar tranquilamente. Felicitaciones al señor Taika Waititi porque acaba de ser nombrado oficialmente miembro de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda. Puto amo. Me imagino que todos estaban atentos del evento que se iba a realizar en un par de días de PlayStation 5 donde íbamos a ver como una hora de gameplay. Una cosa terrible. Bueno, malas noticias porque resulta ser que, obviamente, como era de esperarse, los señores de PlayStation, de Sony, dijeron no vamos a hacer nada esta semana porque la verdad que el mundo se está cayendo a pedazos así que lo vamos a posponer. Es una pena, pero creo que es la decisión correcta. Y en Data Daddy sí tenemos un montón de imágenes del Batimóvil del señor Pattinson, obviamente, que es el nuevo Batman. Y lo interesante es que en las últimas imágenes que se filtraron, no todos los autos son total y completamente iguales. Eso abrió el debate de vamos a tener un solo Batimóvil, vamos a tener una evolución del Batimóvil durante la película o simplemente vamos a tener uno. Lo que pasa es que eran algunos, digamos, modelos que se hicieron como idea para la película, como arte conceptual, digamos. Por otro lado, al parecer se filtró todo lo que va a incluir el Snyder Cut, o sea, todo el contenido extra, salvo lo que va a ser grabado nuevo, digamos, en el transcurso de los próximos meses. Les voy a dejar un enlace en la descripción con el posteo en 4chan porque al parecer esta filtración le pega bastante bien en el palo. Otro que sigue insistiendo con lanzar su versión de la película es el señor David Ayer porque en el día de ayer lanzó una serie de tweets muy interesantes, especialmente en el que dice que Suicide Squad es más bien parecida a lo que fue el primer tráiler que a lo que vimos. O sea, la película no planeaba el tipo que fuera una suerte de comedia, era más bien un drama, era mucho más parecido a Joker que a lo que terminó siendo. Por otro lado, también hablando de DC, hubo un lindo quilombo ayer porque se cruzó la directora Cathy Yen que dirigió Birds of Prey con una periodista. Me refiero a Grace Randolph que es una youtuber que todo el tiempo tira noticias y cosas que ha trabajado para el mundo de los cómics, ha sido guionista, creo que ha trabajado para DC, si no me equivoco, o Marvel, bueno, no estoy muy seguro pero ha sido guionista, ha trabajado en cómics así que de alguna manera utiliza esto para decir que es parte de la industria, pero hace mucho que anda lanzando primicias, la mayoría no se cumplen, no es de esas personas que van lanzando, van lanzando, la mayoría no se cumplen pero invocó alguna que otra hace poquito como algo de Snyder Cut y resulta ser que hace tiempo que insiste con algo que hemos hablado en este canal, es más, les dejo el video por aquí donde hablamos de eso, me refiero a una cuestión de la trama de Birds of Prey que fue eliminada que se supone que en el diamante que la chica se había tragado adentro cuando lo abrieras se iban a encontrar imágenes de Black Mask digamos de su miembro básicamente entonces la directora Kathy Yen salió a frenarle el carro ayer a esta Grace Randolph le dijo no, nada que ver que estás diciendo como vas a decir eso deja de mentir porque inventaste esa ridiculez y un par de tweets más adelante dice nada que ver la realidad es que la primer trama o la idea que teníamos para la película anteriormente era que adentro del diamante hubiera fotos de una especie de estatua como el David de Miguel Ángel hecha de Black Mask deja de mentir Grace si miramos por favor el David de Miguel Ángel claramente es una estatua de un tipo en bolas por lo que esta mujer confirmó que si había una imagen de Black Mask en bolas adentro del diamante pero la misma señora directora dijo que el chiste no había funcionado por lo tanto la filtración de que había fotos del miembro era básicamente real era una forma de digamos que hubo un pequeño teléfono descompuesto a la hora de entender que había adentro del diamante era foto no solo de su parte sino de todo el tipo en bolas por lo tanto la pelea entre las dos era un poco ridícula porque la filtración tenía un poco de verdad y la directora como que básicamente le dijo que no tenía nada de verdad en resumidas cuentas pito de Black Mask sin pito de Black Mask la película tampoco tuvo mucho éxito y como debe ser en toda ración de Freaky News tenemos 10 segundos suculentos y hoy le toca el turno a Emanuel Lucio que nos manda este mensaje si te gustan los autos suscríbete me compraré un Nissan 350Z en julio y me ayudarán a elegir sus modificaciones además seguido tengo autos diferentes así que Emanuel voy a dejar tus enlaces en la descripción y también por ahí vayan a tirarle un poco de data automovilística póngale que son frikis del carajo para que sepa que vienen de aquí y que todos los frikis del carajo le hacemos el aguante a los que se suman a los 10 segundos suculentos muchas gracias entonces Emanuel por sumarte a los 10 segundos suculentos y vos si tenés ganas de participar de esta sección tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer y también tenés un código de rapi por ahí que si lo usás te da un montón de dinero para que comas lo que quieras ahora sí entramos de lleno en data de Marvel y hace un momentito hablamos del señor Chris Evans porque al parecer formaba parte de una cosa muy horrible que no era él ahora resulta que el actor dijo cuál es la única razón por la que volvería a ser Capitán América en el MCU por sobre todo lo que dijo es que la historia del Capitán América es redonda es perfecta como empieza y como termina por sobre todo si vuelve a ser el Capitán América algún día no tiene que ser por el dinero y no puede ser solo porque la audiencia quiere ver algo genial lo que tendría que suceder para que él volviera a ser Capitán América es que haya algo que se revele importante o algo que se pueda sumar a la historia que realmente valga la pena aunque definitivamente la noticia del día la que a mí me voló la peluca cuando la peluca abajo de esto tengo una peluca por si no sabían los que dicen no te sacás nunca la gorra si me saco la gorra en Instagram así que seguime en Instagram tenés la dirección en mi descripción subo historias todos los días sin la gorra querés saber qué hay aquí debajo seguime en Instagram en el día de hoy Charles Murphy una de las personas que todo el tiempo está filtrando cosas y que siempre le invoca porque hay gente que filtra cosas y no le invoca nunca este en la gran mayoría de las veces la clava qué dijo hoy dijo señoras señores les confirmo que hay un actor que va a participar de WandaVision y cuando vi el nombre dije Evan Peters forma parte de la serie WandaVision y ya grabó su parte a fin del año pasado pero quién es Evan Peters Quicksilver y ahí dirás qué bueno vuelve Quicksilver no 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 Quicksilver sí pero Quicksilver el de Fox el de X-Men de Fox ¿entendés? en la serie de WandaVision actúa el tipo que era Quicksilver o sea el que era el hermano de Wanda pero en la saga de Fox o sea eso sí el tipo no dijo no aclaró que este personaje esté haciendo de Quicksilver en esta nueva serie pero qué lógica tendría que contraten a este tipo que era Quicksilver para que no sea Quicksilver sería una cosa completamente loca así que vamos a hablar un poco sacar conjeturas de qué puede pasar y por qué meter a Evan Peters para que no sea Quicksilver puede pasar es extraño pero puede pasar y no se comprende un poco la lógica de por qué van a contratar justo a ese actor para WandaVision tiene como un poco de cosita rara entonces si él fuera a ser Quicksilver qué sentido tendría por qué va a ocupar el espacio que ya tenía otro actor que en realidad digamos que murió el personaje pero por qué ocuparía su lugar bueno no necesariamente ocuparía su lugar recordemos que WandaVision conecta directamente con la película de Doctor Strange 2 o sea la secuela que se llama multiverso de la locura y qué más locura que comenzar con esta locura justamente en WandaVision y que de alguna manera se empiecen a ver los multiversos y qué más multiverso crees que por ejemplo meter algún otro universo en el cual haya elementos de la saga de Fox eso ya sería terrible otra gente habla de que este actor podría ser Speed el hijo de Wanda pero no tiene mucha razón de ser no solo por la edad sino porque a su vez él ya fue Quicksilver no tiene sentido si me preguntan a mí veremos a los dos Quicksilver de alguna manera yo apuesto que vamos a ver a los dos porque si tienen la capacidad de hacer aparecer un Quicksilver de otro universo por qué no va a poder hacer aparecer, ver alterar la realidad para que salga su hermano hermano eso sería lo interesante pero mucho más interesante es que algunos medios se adelantaron y vaticinaron que lo que vamos a ver realmente es en esta serie claro que sí a los X-Men de Fox algunos por lo menos y por eso va a salir este Quicksilver pero qué razón tiene esto qué explicación el multiverso de la locura vamos a ver locura y qué más locura que hacer una cuestión así fanservice espectacular que tengamos un cameo una aparición algo de algunos de estos X-Men que recordemos esos X-Men hoy son todos todo lo que pasó antes es propiedad de Disney por lo tanto Marvel puede poner a cualquiera que quiera de esos en algún momento y hacerlos parte de alguna otra versión de estos multiversos la verdad que algunos dirán esto es hilar muy fino para qué hacer eso pero sería una cuestión de fanservice para darles una muerte digna a los personajes me parece que sería genial y lo mismo con todo el interés que hay de la gente de ver a varios Spider-Man juntos ¿no? lo de X-Men es algo que también a la gente le encantaría ver es muy raro parece que no tuviera mucho sentido pero 100% real no fake que a la gente le encantaría ver algo así por cierto no se olviden que tenemos dos sorteos estamos entregando este combo de Star Wars cortesía de PPR Cine y te lo voy a entregar esta semana dale sacamos esta semana ese y por otro lado estamos entregando 10 códigos premium de Crunchyroll para que puedas ver anime 100% premium VIP pero que tenés que hacer para llevarte alguna de estas cosas primero comenta acá abajo cual de los dos sorteos te interesa segundo suscribite toca la campanita dale like al video y ahora si metete en el enlace en la descripción del sorteo que quieras participar y ahí haces lo último que te queda pero por sobre todo por favor no te olvides de darle duro 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 al botón de like de suscribirte de tocar la campanita de seguirme en mis redes y de tocar eso que es un video también muy suculento Juanito 6 por aquí y nos estaremos viendo la próxima paz